El día de hoy, miércoles 6 de septiembre, vamos a recordar el natalicio de Mariana Jampolski. Ella nació en Chicago en 1925, un 6 de septiembre como el día de hoy. Fue una fotógrafa muy reconocida que vino a México y le fascinó, le fascinó a nuestro país. Por alguna casualidad tomó unas fotografías que fueron estupendas y a partir de ahí nació su interés y su pasión por la fotografía. Se quedó en nuestro país para tomar esas placas tan importantes de ese México de principios y mediados de la primera mitad del siglo XX. Principalmente en el ámbito rural, ahí fue donde más se desarrolló. Mariana Jampolski fue una gran fotógrafa. 16 libros publicados, además de haber participado en más de 150 exposiciones personales y arriba de las 150 colectivas. Fue reconocida con el premio Miguel Otón Mendizábal por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año 2000. Y perteneció al sistema de creadores de Conapulta. Ella fue una estupenda fotógrafa y muestra de ellos son las que les voy a mostrar en este pequeño breviario cultural. Hasta la próxima amigos, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.